Vecinos de Cerrada el Maestro obtienen mejoría de calle. Nacajuca, Tabasco a 26 de abril de 2013. El alcalde Pedro Landero López inauguró los trabajos de grabado de una arteria del centro de la cabecera municipal, donde la ciudadanía reconoció su esfuerzo. El presidente municipal Pedro Landero López, asistió este día a la calle Cerrada el Maestro, donde un grupo de ciudadanos le solicitaron el grabado de dicha vía, lo cual fue resulto por la dirección de obras públicas a cargo del arquitecto Miguel Ángel Domínguez Bautista. Acompañado por el secretario del ayuntamiento, Jorge Rojas Campos, el contralor Hilario Lázaro Pérez, así como vecinos de lugar liderados por la regidora Rocío López Dionisio, el Edil Nacajucaense dijo que estas acciones lo motivan a salir adelante en la administración. Veo a una sociedad organizada, con el entusiasmo por avanzar en su comunidad y eso me da gusto. Espero que sigan así, y recuerden que unidos crecemos, expuso el municipio. Por su parte, los ciudadanos agradecieron a Edil por la gentileza y sencillez que tiene al asistir a los lugares en donde hay peticiones ciudadanas, y lo más importante es que lo se resuelve. Asimismo, la regidora Rocío López Dionisio, agradeció la rápida actuación del arquitecto Miguel Ángel Domínguez García, quien por instrucciones del alcalde Pedro Landero López, comenzó los trabajos para que las familias de lugar no sufran con los encharcamientos y el camino de tierra que tenían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!